hola tauro vamos a comenzar la tirada del tarot para el signo de tauro vamos a ver que nos trae el destino ahora mismo tauro que vamos a ver qué está pasando nos vamos con una tirada en general bienvenido para todos esos suscriptores nuevos que no conocemos estos suscriptores que vienen de otras páginas pues bienvenido a mi canal mi madre y maya que están aquí para un consejo de la muerta francisca siete sagas que le va a decir cómo poder solucionar todos los problemas que tienen o que puedan tener en un momento determinado para el signo de tauro nos vamos en general casados solteros y tu futuro ok en los casados pues siempre trato de abrir un poquito la tirada para que sea en el matrimonio para que sea en el amor en el desamor en el futuro todo lo que viene o todo lo que has dejado ok y en él en la persona que está soltera nos vamos con el presente definitivamente que está pasando en la vida del signo de tauro como lo están llevando como que están haciendo vamos a averiguar un poquito y vamos a ver qué consejo te quiere dar la luz de mi espíritu perdón para ustedes vamos a ver vamos a ver tabla tabla francisca mi madre que tienes para decirle wow me viro muchísimas cartas guau 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 vamos para tauro ahora mismo lo que está pasando en tu vida tauro es que tú sientes que el mundo se te está cayendo encima tú sientes ahora mismo tauro que la vida tuya no tiene sentido no sé por qué sientes que tú estás solo ahora mismo a pesar de tener compañía a pesar de tener pareja a pesar de haber hecho familia usted se siente solo usted se siente que su vida no vale la pena tabla usted siente no sé por qué sientes un vacío unas dudas muy grandes porque no te sientes plena no te sientes completa no te sientes lleno no te sientes satisfecho hay algo que falta en ti veo a un signo de tauro que desea con todo el alma que desea con toda la vida empezar de cero que su vida tome un giro que su vida tome un car un cambio caiga logros en su trabajo caiga buenos momentos caiga reconocimiento ok pero también estoy viendo un signo de tauro con sentimientos sentimientos encontrados tú quieres estar en crecimiento tauro tú quieres tener alegría eso es lo que más tú le estás pidiendo ahora mismo a olofi a olof dumare que se acuerde que tiene un hijo en la tierra que se acuerde por favor que te dé ese giro ese cambio a la estabilidad ese cambio para estar bien tú quieres ser feliz es la palabra tauro tú quieres conocer el amor verdadero no la mentira el engaño la traición las drogas las borracheras la salida de no eso para ti no sirve tauro tú eres un signo siempre vas a ser un signo de tierra un signo muy bien que sabe lo que quiere pero no sé por qué últimamente estás teniendo muchas dudas tanto con respecto con la persona que estás durmiendo y estás teniendo dudas con respecto a tu trabajo estás teniendo dudas con respecto a lo que tú quieres para un futuro creo que estás analizando muchas cosas también veo que la vida ahora mismo te va a dar la oportunidad de conocer a alguien ok de conocer a la persona correcta de conocer a la persona que viene a ser feliz contigo de demostrarte a ti que si existen personas que valen la pena está difícil pero va a pasar tauro quiero que lo sepas también me está hablando de un signo de tauro que ha recuperado su salud que se está sintiendo un poquito mejor la base del asunto para ti cauro dice que no te sacrifiques más por personas que no hacen nada por ti dice piensa en ti pero también en la base del asunto veo un signo de tauro preocupado por lo que está pasando en su vida por este vacío por estas dudas quizás te has quedado sin trabajo quizás estás ahora mismo con una mano adelante la otra trata y dos sin nada estás perdiendo tu pareja estás perdiendo muchas cosas en tu vida pero lo único que tú no puedes perder es las perspectivas dice que mientras el signo de tauro tenga los pies en la tierra y tenga las perspectivas de salir adelante tú vas a salir adelante ok no te dejes guiar por esta mala racha por este mal momento dice que hay un cambio que lo estás pidiendo a gritos porque ya no aguantas más como estás viviendo este sentido de vacío este sentir que tienes ahora mismo dentro de ti tauro te está consumiendo te está matando y ya no quieres más esto para ti también me está hablando de que el signo de tauro sigue anclado en un pasado que no va a volver este pasado no va a volver tauro este pasado es hora de cerrar ciclo es hora de terminarlo es hora de cambiar es hora de seguir o continuar con tu vida creo que el signo de tauro tiene que sanar muchas heridas que tienen su corazón con la familia muchas heridas que tienen en su corazón con tu pareja con con todo el que te rodea creo que si es un signo de tauro que está en estos mismos dolido defraudado que no cree en la amistad que no cree en nadie ahora mismo porque te han engañado mucho te han mentido te han dicho horrores y esto te está molestando también estoy viviendo ahora mismo a un signo de tauro saliendo de un lugar saliendo de un trabajo estás usando muchas estrategias para poder dominar todo este dolor y toda esta mala racha de empleo que tienes tienes una mala racha de trabajo grande veo un signo de tauro desempleado frustrado veo un signo de tauro que quiere el ireyes de ese movimiento se queda detrás la buena vida se queda atrás y te vas a esforzar para soltar todo lo tóxico que adquiriste para poder abrir tu camino definitivamente veo a un signo de tauro buscando un cambio luchando por cambiar todo lo que está sucediendo en tu vida vas a cambiar de trabajo vas a cambiar de lugar de pareja todo lo que te huela a tóxico a desestabilización todo lo que te huela a problema todo lo que te huela a estar triste a discusión a seriedad a cosas malas en ti y en tu casa lo vas a sacar tauro está totalmente decidido a cambiar ya tiene sus pies sobre la tierra y no quiere a personas envidiosas hipócritas creo que tuviste muchas personas envidiosas en tu vida que hicieron mucha brujería para que tu vida te fuera mal para que cayeras para que te dieran muy duro contra el piso como ha sucedido creo que también el signo de tauro es un poco contradictorio porque no creen nada muchos de ustedes son ateos tauro y deben empezar a creer si quieren salir de este problema creo que la fe es algo muy grande la confianza en ti misma también tauro pero para poder salir de esta hipocresía de esta envidia aquí hay personas que te critican muchísimo estás rodeada de personas malas de malos sentimientos de personas que se la pasan criticándote en tu trabajo que se la pasan hablando mal de ti que se la pasan humillándote diciéndote barbaridades horrores aunque no sean verdad te la pasan también calumniando te para la persona que no sepan qué cosa es una calumnia es hablar mal de la persona inventar cosas de esa persona que no existe ok difamar a esta persona y qué pasa con el signo de tauro tauro está ansioso está enojado consigo mismo se siente molesta o molesto y esto no sabe cómo enfrentarlo o por las cartas que están saliendo creo que el signo de tauro se queda solo para comenzar una nueva vida veo un signo de tauro peleando reclamando veo un signo de tauro exigiendo lo que es suyo ok veo un signo de tauro acudiendo al médico sanándose curándose para poder estar mejor también veo que en la casa del signo de tauro hay frialdad hay separación hay tristeza hay discusión hay muchísima probadera de fuerza dice no está entrando como ya no entra la misma cantidad de dinero como ya tú no estás llevando la misma cantidad de dinero a tu casa pues tu pareja te empieza a tratar mal te empieza a ver tus defectos antes no lo hacía tauro antes no lo hacía definitivamente siendo tu mujer o hombre quiero que lo sepas antes tú eras lo máximo porque bastante que doblabas el lomo para llegar para llevar verdad la mayor cantidad de dinero que tú pudieras para la casa para darle la vida que se merecía a tu pareja ahora mismo lo único que hace es criticarte ahora mismo lo único que hace es fajarse contigo discutir contigo reclamarte por todo por toda la decisión que tú tomas y ahora todo le parece mal y esto te tiene súper que cansada o cansado al extremo que veo un signo de tauro quedándose solo y pidiéndole el divorcio a esta persona porque ya no lo soporta más veo también a un signo de tauro que lo que más desea y quiere en esta vida es un nuevo comienzo en una relación un nuevo comienzo de amor un nuevo comienzo en un trabajo un nuevo comienzo de relación un nuevo comienzo para todo ok el signo de tauro que quiere embarazar a su pareja pues viene embarazo viene crecimiento de la familia pero mucho cuidado porque hay mucha discusión pleito hay muchos problemas que están inconcluso y va a venir una gran discusión tanto puede ser en tu trabajo como en tu casa cuídate de los problemas con la policía cuídate con los problemas en tu trabajo de discutir mucho están queriendo discutir para sacarte de ahí ok dice hay muchos problemas de discusiones en tu casa no se ponen de acuerdo empiezan a gritar y a gritar y a hasta terminan en los golpes ok puede ser que te golpeen a ti o que tú golpes a esta persona porque te saca de quicio esto está pasando en el signo de lo que es tauro me dice que debes de agarrar mucha fuerza debes de aprender a soltar dice viene una prueba muy grande del universo para ti dice que sueltes que te desprendas definitivamente de todo lo que te está haciendo daño primer consejo del día de hoy tauro quiere cambio quiere sentirse mejor quiere sacar a todo aquello que le hace daño y muy bien por ti tauro creo que llegó el momento de sentirte completa llena y placentera cosa que no está pasando en el signo de tauro porque hay un vacío muy grande que no terminas de llenar cada quien sabrá por qué se siente así y qué es lo que sucede para sentirse así bueno ahora mismo en el signo de lo que es tauro en el matrimonio quiero que sepas tauro que en tu matrimonio hay conflictos discusiones situaciones problemas se están dando golpes se están gritando horrores tanto en el matrimonio y estas discusiones está repercutiendo mucho en tu estatura en tu trabajo o quizás te quedaste sin trabajo y como estás en la casa hay mucha discusión hay personas que se la pasa reclamando te y insultando te y esto ya tú no lo soportas más un signo de tauro que cierra ciclo un signo de tauro que no se va a dejar robar un signo de tauro que lo que es de eres de él y no se lo va a dar a nadie quiero que lo sepan bien clarito no importa cuántos años han tenido de matrimonio tauro va a luchar por lo que es suyo y lo que es suyo no se lo va a dejar a ninguna pelandruja que aparezca ok así que ya ustedes sabrán cómo lidiar con esta situación veo a un signo de tauro cerrando ciclo veo a un signo de tauro renaciendo veo un signo de tauro que no le va a interesar lo que crearon o conquistaron juntos no le va a importar va a picar a la mitad le va a decir esto es tuyo y esto es mío y lo mejor no me lo quitas porque es mí veo un signo de tauro dividiendo y posiblemente no queriendo darle nada al otro si te puedes quedar con todo lo vas a hacer porque tú crees que esta persona ha sido muy mala contigo o muy malo tú crees que esta persona no se merece que le dejes nada tú crees que esta persona ha sido falsa ha sido hipócrita y todo esto se lo gritan constantemente en tu casa tauro las discusiones son fuertísimas esta persona está mirando sus hijos en contra tuya tienes que cuidarte mucho de este tema también me está hablando de un signo de tauro con muchísimo genio dice un signo de tauro que ha sacado ese toro ese demonio que tiene dentro un signo de tauro que no va a tener piedad con nadie quien se meta con lo que es de sus hijos va a tener muchísimos problemas veo a un signo de tauro definitivamente que se siente decepcionado dice no creo en nadie porque mira todo lo que yo he hecho por esta equis persona y mira como me está pagando ahora pero si se piensa que se va a quedar con lo que es tuyo está muy mal también veo a un signo de tauro con el ánimo en el piso ok dice que llegó el momento de ponerte de pie dice que llegó el momento de reclamar de pedir de quitar de buscar tu lugar en esta vida dice que el perro tiene cuatro patas pero agarra para un solo lugar más pero es un ego definitivamente usted va a tener muchas opciones para poder recuperar lo que es suyo para poder recuperar lo que es su vida también veo un signo de tauro soltero contra la espada y la pared pero principalmente tomando decisiones tomando decisiones y te voy a explicar por qué este signo de tauro va a descansar se va a tomar un tiempo va a reordenar sus ideas ok aquí dice también que la pérdida hace que te pongas en orden vas a perder lo que tú pensaste que tenía seguro y esto te va a molestar tanto que vas a ir a la guerra con todo ok con todo lo que tengas aquí también me está hablando de una conversación que se va a tener que va a ser muy importante cuídate mucho con lo que tú hables o diga porque eso se puede usar en contra tuya en una corte y corte que va a haber definitivamente aquí hay una persona muy mala que te estás preparando una cama para que tú hables ok mucho cuidado de esta persona persona brujera mala persona de mal corazón persona que quiere verte desestabilizado que quiere verte triste deprimido fajándote así como estás hecho una fiera que quiere verte en el piso sin nada y va a pelear contigo hacia las últimas consecuencias persona que está haciendo que te desbalance es para poder quedarse con todo lo que es tuyo así que cuídate mucho de esta persona vamos para un futuro viene la ayuda de un espíritu un espíritu de un negro que te protege muchísimo este espíritu te va a hacer realidad tu sueño en su momento dice que vienes de una guerra así mismo me está diciendo ese espíritu pero dice que quien se meta contigo se mete con siete rayos que te parece dice que esas dudas que tú estás teniendo son ciertas dice que vayas a hacer lo que tienes que hacer que hace mucho tiempo no lo haces dice que tú sabes lo que tú tienes que hacer tauro para poder defenderte para poder quitarte toda esta gente de arriba tiene mucho mucha pero mucha brujería mucha envidia principalmente muchos celos encima de ti porque tú estabas bien y de momento todo se puso mal de momento perdiste tu trabajo de momento perdiste tu casa de momento perdiste tu pareja de momento vinieron problemas discusiones situaciones que te están diciendo las cartas que llegó el momento de aclarar todas estas dudas que llegó el momento de tomar tu posición en esta guerra pero te voy a decir algo dice francisco siete rayos que la guerra que tú tengas que lidiarla con él y van a tener que changanear bajito porque dice francisco siete rayos que no quiere ningún tipo de invento contigo que tú eres un cigüere sí que tú estás medio loco también que tú estás media loca también pero tienes un corazón más grande que esta mesa y por eso dice que no quiere invento contigo dice que le pongas una asistencia dice francisco siete rayos que le pongas un tabaco que te pongas una cinta roja en la cintura oye lo que te estoy diciendo tauro oye lo que te estoy diciendo porque es como único vas a vencer tus problemas una cinta roja en la cintura que le pongas una jícara con vino seco y un tabaco préndeme una vela roja y a las 12 de la noche das tres toques con el pie izquierdo y te vas a acordar de mí en el piso y pídele lo que tú quieras lograr porque te estoy viendo con unas con unos problemas grandísimos y cuando usted logre ese empleo cuando usted logre mejorar un poquito contácteme al signo de más uno nueve cinco seis dos cero dos veinticuatro veinte para poderte solucionar todos los demás problemas que van a venir y poderte hacer un buen resguardo para que más nadie te haga daño porque hay demasiado pero demasiado daño encima de usted porque lo quieren ver perder la cabeza lo quieren ver loco en la calle sin si huere pidiendo limosna oiga lo que yo le estoy diciendo a usted y más ferefun en punto los días de este mundo dice siete rayos dice siete rayos que tú sabes bien que como son como son los días todos los días de ustedes son son malos ahora mismo así que cuídese señor cuídese señora ahora mismo los días de usted tauro no son buenos los días de usted son malos son amargados son tristes no hay día que usted no llore no hay día que usted no le pida un cambio y ese cambio te lo quiere venir dando francisco siete rayos así que mira a ver si tú tomas el consejo no lo toma esos son tus problemas ya yo te estoy dando cómo solucionarlo porque francisco siete rayos no te quiso cobrar nada dice que tú vas a salir primero adelante y después tú vas a contactar y tú vas a mandar lo que tú tienes que mandarle a él a francisco siete rayos de esta casa tú a la obra que yo te estoy diciendo y si usted consigue empleo y si su vida mejora por favor contácteme al signo de más 1 9 5 6 2 0 2 24 20 dígame madrina madrina de maya yo hice lo que usted dijo y yo conseguí empleo en menos de cuatro meses y aquí está el regalo o lo que usted le quiera dar a francisco siete rayos lo que usted quiera ofrecerle yo no le voy a pedir nada a usted bendiciones para todos ustedes espero que los dumares me los cuide me los protege y acuérdese de lo que yo te estoy diciendo que la palabra de francisco siete rayos no cae al piso tú que tienes problemas tú que te quedaste sin trabajo tú que te están haciendo la vida un yogur tú que te están calumniando tú que te están haciendo daño póngase una cinta roja en la cintura póngale una jícara de vino seco un tabaco una vela roja a las 12 de la noche y tres patas con el pie izquierdo mirando a la luna y vamos a ver si son verdad que siete rayos dice madre luna que quien se meta con sus hijos va para campo santo señor hache y bendiciones para todos ustedes ojalá y me hayan entendido porque lo que le mandó a decir siete rayos a tauro fue tápate con cocha vamos a ver si es verdad que quedan enemigo con cabeza bendiciones